Así es, chicas, yo me encuentro aquí haciendo fila por este gran remedio mexicano que son las tortas de chilaquiles. Señor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Díganos, ¿qué tal se le pasó ayer? Muy bien, muy divertidos, festejando el 15 de septiembre. Y para festejar y rematar de tanto grito y tanta fiesta, ¿por qué no una torta de chilaquil, no? Claro, para el remedio de la fiesta. El remedio, así es, gran remedio una torta de chilaquiles. ¿Con qué se la va a echar? Porque tenemos milanesa, ya vimos, cochinita, pollo. Hoy con milanesa. Ay, mire, qué rico, pues mire, yo le voy a seguir a ver qué tal me va. ¿Usted de qué se la va a echar? Igual, yo creo que de milanesa. ¿Es la más rica? Pues sí, yo creo que es la más rica. ¿Picosita? Picosita, sabrosa. Acá, ¿usted de qué se la va a echar? También de milanesa. Ah, pues mire, la de milanesa va ganando, yo me voy a echar una de cochinita. Vamos a ver qué hay más adelante. Vamos con la señora Cata, que nos las va a preparar. Deliciosas, chicas, yo les voy a llevar una allá en foro. Vean nada más. Señora Cata, platíquenos de qué tiene. De pechuga empanizada, cochinita, chilaquil y pollo de cebrado. ¿Y cuál es la que más se vende? La de pechuga con chilaquil verde. ¿Y cuál es la que nos va a preparar el día de hoy para las chicas de ellas arriba? Una bomba. ¿Una bomba? ¿Cuál es la bomba? Pechuga, chilaquil y cochinita. Pues ahí está, chicas, yo aquí me voy a quedar después de tanta pachanga, después de tanto grito, a echarme una torta de chilaquiles y yo les llevo a ustedes una allá a foro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!